A lo largo del río Magdalena, los organismos de socorro buscan a los menores de 2 y 8 años desaparecidos en las últimas horas. En este momento nos encontramos con apoyo de la Defensa Civil y la parte logística la ha nombrado la Cruz Roja Colombiana, la Unidad Municipal Barranca. Estamos por acá haciendo una cercanía, presentándose alguna novedad de pronto, sea algo, vamos a ver si hay alguna novedad de los cadáveres. Se espera que después de 18 horas los cuerpos floten, si se comprueba que los menores se ahogaron. El día de hoy empezamos la búsqueda de los dos menores que han desaparecido desde el día de ayer. Llevamos el recorrido en este momento de que bajamos de Barranca a Puerto Wilches sin ningún nada positivo. En este momento estamos regresando, buscando por las esquinas a ver si de pronto ratificamos, a ver si de pronto lo encontramos. En las próximas horas los organismos de socorro reanudarán esta búsqueda hasta el municipio de Puerto Wilches, vía fluvial.